Bueno, continuamos. Vamos a ver el piso 12. Next floor. Perfecto. Ahí está. Bueno, dos puertas. Arriba o abajo. Vamos a intentar hacer lo mejor posible en esta situación. Prendemos. Qué suerte. ¿Qué valdrá la pena ahora? ¿Alimento? Sí. Así lo oscuro, porque lo más probable es que o subir de level. Vamos a abrir la única puerta que hay acá. Mandamos a todos juntos a este muchacho. Ya empezamos mal, pero no muy mal. Porque tenemos dust para una sola puerta. Lo bueno es que... Digo, una sola habitación. Ok. Esto es un gran tubo. No está bueno. Vamos a poner un keep, porque me parece que esto va a seguir. Son dos puertas. Es inevitable que siga. Vamos a poner otro keep acá. Y vamos a abrir con esta señal esta puerta. No debería aparecer ninguna criatura. A ver. Si abrís. Sí, sí, activa. 30 nombres. Muy bueno. Eso nos dio muchísimo espacio para trabajar. Vamos a poner esto. Y vamos a poner un keep. Porque la economía es la base del ahorro. No, el ahorro es la base de la economía. Algo parecido era. Callejón sin salida. Tenía que pasar. Ya. Ah, está... Está bien esto. ¿Esto? ¿Esta también está prendida? No, está oscuras. Bueno. A veces me confundo un poco las luces. Sobre todo cuando hay un personaje que hace luces. Vamos a construir otro keep. Que me gusta eso. Y... Excelente. Estamos en una situación media situacional. Pero tenemos defensas. Así que podemos seguir avanzando. Muy bien. Se la aguanta bastante bien la señora. Mientras está pasando no pasa nada. Bien. Tengo algo para prender. No. Y no me fijé este vendor. Pero no tengo... No quiero realmente. Sell. No puedo vender nada. Mirá que tengo cosas para vender. Sí, tengo un montón de... What the fuck. No me había dado cuenta. Sí, agarrá. La augmented blade. ¿Alguien que le sirva eso? No. Pistola. Placebo. Nah. Ya llego a un punto, viste. Donde ya tengo tanto dentro de todo que... ¿Cuánta? ¿Podría subir de level esta señora? Sí. 200. El 50%. Más del 50% de lo que tengo. Por 4 de DPS. Estoy usando una mucha de esta y lo más probable es que la siga usando. De la defensa y 4 de DPS y 195. Buah, es más barata el rato. Bien. Y lo que sí, no estoy seguro si comprar a este porque... No, encima es Dust. Olvídate. ¿Le puedo vender? Ya me expliqué que no. No, hubiese sido muy bueno si pudiese vender con Dust. Hay veces que uno quiere que las cosas se hagan bien, pero... Es difícil. La realidad nos dice en la cara. A ver... Cerebro. ¿Estás aquí? No. No sé si el Tirgas. Es un Tirgas 4. Lo voy a poner. Porque a la larga vamos a estar poniendo con las héroes ahí. Vamos a poner a esta señora acá. Porque va a ser necesario. Y ya nos encontramos en una situación que es... ¡Una cagada! ¡La puta madre! Bueno. Esta puerta está muy cerca del cristal. Demasiado. Eso significa que cuando abra... Shitstorm. Literalmente. Así que... Y esto es todo lo que tengo. Algo que pueda poner... Realmente no temo mucho por el camino. Voy a tener que aguantar los trapos acá. Bueno. Esto es algo así. Van a tener que pelear juntas muchachas. No queda otra. Y tenía que pasar. Perfecto. Ayuden al muchacho porque la va a tener negra. No, negra no. ¡Uy, Dios! En serio. Eh... Atacá. Corré. Ahí está. ¡Uy! Tiene anda que es. Por favor, aguantá. Aguantá. Coso de ingeniería. No quiero parar recursos innecesariamente. Excelente. ¡Ah! Qué mal usé el poder ahí. ¿Se quedó parada y ni siquiera pegó? ¿O sí pegó? Bueno, no me di cuenta. Bueno. Esto es... Malo. 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 Tendría que mover a este muchacho. No voy a poder prender acá. Tampoco puedo apagar acá. Así que... Bueno. Lo bueno es que va a tener que correr. Lo malo es que va a tener que correr. Y... ¿Qué probabilidad tenía de haber elegido mal la puerta? Muchas. Al parecer. Bueno. Vamos a tener muerte. Porque lo más probable es que... Este ya asustó los poderes. Esto no me va a servir para nada. Este... Vamos a usar los dos ahí arriba. Y no me importa que sea de la industria. La verdad es esa. Vamos a tratar de aguantar los trap... ¿Puede ser que la curé? No. No. Simplemente sí. Bueno. Vamos a aguantar los trapos ahí. Esta muchacha va acá. Esta otra va acá. Vamos a tener que... Algo barato. No sé si poner un mechanical pal. ¿Más industria? Voy a necesitar hacer más torretas. Conviene. Ciencia no vale la pena. Así que... Vamos acá. Entonces esta se va a tener que quedar acá parado. Consideramos que los otros dos van a aguantar lo mejor posible. Vamos a coincidirar que los otros dos pueden aguantar lo mejor posible. Corre. Siguen peleando. Reparen y peleen. Reparen y peleen. Reparen y peleen. Yo sabía que se iba a romper el proceso de industria. Vamos. Reparen y peleen. Reparen. Fue bueno, che. No salió tan mal. Ahora sí va a salir mal. ¿Dónde está la salida? Qué mala suerte. Y estas son las partes donde justamente decís. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué es así? Así es la suerte. Yo encima como un boludo ya antes de terminar de grabar esto. Ya puse en el canal como completado. Me la recreí. Y ahora que estoy viendo esto. Estoy pensando seriamente. Me parece que me confundí. Nena. ¿Qué tan complicado ya tienen estos muchachos? Bastante. Así que. Anda a ayudarlos. El gordo sigue pasando. Siguen rompiendo. Para, para, para. ¿Me rompieron algo? No. Qué grande. Esa es la... No quiero hablar con vos. Callado. Bueno. Hecho esto. Tengo que encontrar la salida. Arriba. O a la izquierda. Siempre tuve un cierto gusto por la izquierda. La derecha me parece muy gorila siempre. Así que. Opa. Eh. No he sido totalmente traicionado por la izquierda. Vamos a ponerle. Porque vamos a usarla para defender a esta señora acá principalmente. Eh. No sé. La última vez que quise hacer algo así no salió muy bien. Pero vamos a poner la defensa. Y vamos a poner la parte de defensa un tirgas. Y esperemos que no me rompan nada. Y ya está. Y esto. Y vos vas a correr hasta acá. La bala humana. Muy bien. Llegó. La fiesta que se está armando ahí adentro. Mira si no tuviese los dos ingenieros ahí parados. O los tres mejor dicho. Por así decirlo. Arreglan todos. No quiero hablar con vos. Basta. No sé qué haría. A ver ahora. Esta puerta me parece. Prefiero que haya más. Sí. Prefiero que haya más espacio entre. Me da más tiempo en la recorrida. Lo he dicho. No necesariamente son tan rápidos. Y encontramos Dust. Y vamos a apagar esto. Sí. ¿Pasó algo? No. Excelente. Si se preguntan por qué no estoy investigando. Porque debe haber tres cosas nada para investigar. Y porque ya no hay más. No hay más de cuatro. Hemos descubierto eso. Si alguien les pregunta. Che. En el Dungeon of the Mets. ¿Cuánto hay para investigar? Hasta cuatro. Lo vi en un video de un boludo. Me acuerdo. Y el chabón decía. Pero vos que hay tan pocas cosas. ¿Por qué era un boludo? Solo se puede investigar hasta cuatro los módulos. Tengo miedo. Habitualmente cuando las cosas. Eso. Shitstorm. Deberían aguantar. Deberían. No van a aguantar. Sí. Van a aguantar. ¿Quién es ese? Uy. ¿Tengo que pedirle a contar eso? Esa se la va a aguantar bien. Y esta. Va a tener que pedirle a contar eso. ¿Necesitas defensa? Esa es la actitud. Muy bien. Perfecto. Otra puerta más. Vamos a saber. ¿No vas a pegar? Se la están aguantando ustedes. Sí. Perfecto. Lo bueno es que. O sea. Lo que tienen que aprender. Es que hay una mecánica. En la cual. El héroe lo que decide. Tarjetear. Lo que decide. Tarjetear los enemigos. Y lamentablemente. No se puede seleccionar mucho. En función a qué. Bueno. Ya sabemos que esta es una habitación. Que da a eso. Así que tenemos dos puertas. De por medio. Que podríamos. Haber prendido una puerta. Lo que significa que. Pudo hacer. Todo esto iluminado. O puedo disminuir. Ah sí. Está mágicamente prendido. Así que vamos a. Uy. Encima es la wea. No a los. Creo que a los enemigos. No lo sé. La wea. A ver. Algo que haya pasado. Realmente no. Bien. Vamos a poner. Prison pods. Principalmente. Prison pods. Prison pods. Tengo. Estoy sentado. Arriba de 400 puntos. Pero no puedo. Deliberar esta zona. Salvo que ella pueda. No. Vamos a poner prison pods. Principalmente. Acá. Justamente. Que es tan. Tan grande el lugar. Puedo poner un euro. Para esloviarlos mucho. Y vamos a gastar muchísimo. Prison. Porque. Vamos a ver cómo pega. Estás. Vamos a probarlos. Porque en realidad. En esta. Dificultad. Es más que nada. Para probar. No. No. No creo que este. Estos videos. Duren más que esto. Pero. La idea de los videos. En principal. Es. Que puedan. Ver o apreciar. Un juego. Bueno. O que a mí me parece bueno. Y que deberían verlo. Cómo avisar. Es como ese amigo. Viola. No. Bueno. Es como ese amigo. Es como esa persona. Que a veces te habla. Sí. Está bien. Como ese compañero. Molesto. Del trabajo. Que te dice. No. No sabes. Está el juego. Bueno. Ese soy yo. Tenés que escucharlo. Porque. Por obligación. En mi caso. No. Ah. No. No se sientan obligados. Pero. Yo me siento obligado. A tener que. Da. Ponerle buena voluntad. Eh. Vas a tener que usar todo esto. Porque hay dos que explotan ahí. ¿Explotaron ya? No. Nos mataron antes de tiempo. A ver. Y. Muy bien. Che. Funciona. Parece estúpida la idea. Es estúpida. Pero. Eh. Vamos a abrirla más lejana. Para que haya más espacio. No. 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 Puedo prender. Eh. Estos tendrían. Tres piezas. Mmm. Con la defensa que tiene. Deberían aguantar. Y con esta muchacha corriendo también. Así que vamos a. Voy a prender esta. Para dejar un poco más. Y podría poner. Prison Pots. Porque tengo muchísimos recursos. Para ir lastimándolos. Y que vengan lastimados. No es lo mejor. Pero. Tampoco es lo peor. Te aguantabas. ¿No? Eso. Dentro de todo. Ese fue mi marca paso. Si lo escuchaste. Es la emoción. ¿Ya está? No me parece muy emocionante. Ni si. Te he cagado. Te la pata. Porque quiero terminar. Si. A ver. ¿Puedo llegar a prender todo? Por ejemplo. Si apago acá. Tuk, 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 tuk. Se apago todo. Mira como me fui. No me agarró nadie. Pero me. Me llevo al diablo. Ahora. ¿Cuántas defensas puedo poner en el proceso? Nos estamos yendo. ¿Por qué? Porque yo soy cagón desde chiquito. Ahí está. Vamos. Así que. Nena. Levanta esto. Ponemos pausa. Y este es el gran escape. Toma. Lo que corre esta señora con todo y el cristal. Es como. ¿Sabes qué? No me. No. What the fuck? Just run. No vamos. Ja. Y gané achievement. Y todo. Llegué a. Y un high score de todo. Qué tipo grosso. Terminamos. Al final no me siento tan mal. Qué suerte. A ver. Vamos a dejar el final. Porque es como. El ascensor asciende. Y están afuera. Bueno. En pocas palabras. Esto fue Dungeon of Endless. Aquellos valientes que han llegado al final. Los felicito. Han demostrado una resistencia increíble. Y en realidad. Vuelvo a insistir. Ahora al final del video es medio pelotudo explicarlo. Pero es un juego que merece una oportunidad. O sea. Yo le tengo mucho amor. Casi siempre vuelvo. Hay juegos que vuelvo. O sea. Como si fuese un adicto a la mescalina. A la mescalina. A esa señora que se vende por dos pesos en una esquina. Mezcalina. No. Mentira. Es un juego que a mí me gusta mucho. Es adictivo. Sí. Es frustrante. Sí. Pero a mí me gustan los juegos. Extraño los juegos difíciles. Y no necesariamente asquerosamente difíciles. Pero sí difíciles. Y que corresponden a un reto. Y no me molesta perder. Yo crecí con el Super Mario. En el Family. Así que. Era algo común. La frustración de no puedo avanzar. Así que. Esto es lo que tenemos para ofrecer. En pocas palabras. El Dungeon of Enders. Esto es un juego bastante interesante. Donde. Es una conjunción de cosas. Y es un juego lindo. Gráficamente lindo. Es interesante. Es buen juego. Pruébenlo. Lo que sí. Tienen que considerar que no es juego para nenes. No es juego para nenes. Para ganar. No. No es eso. Pero. Hemos llegado a la cima. Recuerden suscribirse. Recuerden. Poner dedos para arriba. Y ayudar en lo que respecta. Si quieren en el canal. Y si pueden. O quieren. Su efecto. Comentar. Sobre algún juego medio indie. Medio interesante. Que puedan querer hacer. O que yo quiera que haga. Avísenme. Y tengo más ideas por delante. De juegos interesantes. Y coinciden en mí. Como ese amigo raro. Que se pica en la nariz. Y que les va a decir. Este juego está bueno. Ponemos paz. La simulación. Un juego extremadamente raro. Nos vemos.